Para este fin de semana igual, de acuerdo al llamado que nos han hecho desde el nivel nacional a la presentación de nuestra pandemia aquí en Casanare, el señor gobernador y el alcalde hemos dispuesto como caprezo CAEPS a abrir en este momento, a partir de mañana, cuatro puntos donde vamos a estar tomando las muestras rápidas para nuestros usuarios. Estos cuatro puntos van a ser Oro, Hospital Regional de la Orinoquía, La Bendición, el Parque Santander, el Parque General Santander y el Juan Luis Londoño a partir de mañana. El viernes nos vamos a sumar con otros dos puntos en el terminal de transporte y en la central de Abastos. Esto hasta el domingo, miraremos cómo se nos está presentando la situación, esperaremos los lineamientos que nos da la doctora María Costanza Vega, Secretaría de Salud del Departamento y la doctora Ingrid Criollo, Secretaría de Salud Municipal y estaremos cuadrando en otras comunas de acuerdo a la presentación del virus. En este momento, en estos puntos, todos los usuarios de Caprezoca, sin ninguna restricción, van a los puntos, se toman la prueba y estaremos dando la respuesta en la mañana, en la tarde, a los que tomamos en la mañana y al otro día, los que tomamos en la tarde. Iniciaremos hacia las ocho de la mañana, mañana estaremos hacia las cinco, seis de la tarde. Igualmente, estamos acondicionando puntos en los otros 18 municipios, empezando por Agua Azul, Monterrey, Villanueva, Maní, Tauramena, que son los municipios que en este momento tienen una mayor prevalencia y presentación del virus. Y igual con los municipios del norte, en algunos haremos casa a casa. La prueba rápida nasal, la duración de la toma de la prueba son dos segundos prácticamente. Vamos a estar la bacterióloga, va a estar la persona que le está tomando los datos. Vamos a tener varios auxiliares tomando datos para que no se presenten tantas aglomeraciones en los puntos que vamos a tener. Eso le pedimos a la comunidad, estén atentos ahí, pero no vamos a hacer la aglomeración como tal porque a todos los vamos a estar tomando la prueba. Las personas que van a estar haciendo este proceso, tanto los bacteriólogos como las personas que están registrando, van a estar totalmente con su dotación de protección, con sus medidas de protección y vamos a estar muy estrictos en esa parte. Gracias. Gracias.